Muchas veces no sé Qué decirte al oído Muchas veces no sé Muchas veces no sé No sé ni qué te digo Muchas veces no sé Muchas veces no sé Ni lo que hago aquí Más sé que te amo Más que a mi propia vida Más sé que te amo Jesús tú eres mi vida Más sé que te amo Más sé que te amo Más que a mi propia vida Más sé que te amo Jesús tú eres mi vida Muchas veces no sé, qué decirte al oído Muchas veces no sé Muchas veces no sé, no sé ni qué te digo Muchas veces no sé Muchas veces no sé ni lo que hago aquí Más sé que te amo Más que a mi propia vida Más que a mi propia vida Más sé que te amo Yo sé que te amo Jesús, tú eres mi vida Tú eres mi vida Más sé que te amo Te amo, te amo Más que a mi propia vida Más sé que te amo Yo te amo Jesús, tú eres mi vida Tú eres mi vida Jesús, tú mi vida Mi amor, mi fuerza, mi luz Mi todo Mi salvación Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Una, tú eres mi vida Más te amo Más te amo Más te amo